¡Hola, hola, estrategas! Nos encanta seguir con ustedes en este místico festival de las bestias, acompañados de nuevos desafíos y sorpresas todo el tiempo. El parche 11.6 viene con ajustes para campeones y objetos que pondrán a prueba tu estrategia. Además, te contaremos sobre la gran final TFT de Signios Latinoamérica. ¡Hay mucha fiesta para todos lados a los que voltees! ¿Están listos? ¡Comencemos! Con tantas poderosas opciones de campeones, la competencia es cada vez más cerrada. Pon atención para que puedas escoger a los indicados y tu estrategia sea la envidia de la convergencia. Vamos a ver los ajustes que recibieron algunos campeones en este parche. Empezando con esta campeona, Lulu recibe una pequeña debilitación en sus poderes mágicos. Esta adorable Jordle ya no podrá usar su habilidad dos veces en la misma unidad cuando se activa con el rasgo de mago. Pero no todo está perdido porque dependiendo de las circunstancias, este nerf ayudará a que su aturdimiento le llegue a más enemigos. ¡Sigue enormizando tu estrategia! Los tremendos puños de acero de V también han recibido la furia de los espíritus por lo que disminuye su efecto de reducción de armadura. Pero suponemos que los espíritus tampoco estaban tan furiosos porque esta debilitación se compensa con un aumento en el daño base de habilidad. Lo que quiere decir que V ya no reducirá tan fuerte las estadísticas de enemigos con objetos de armadura, pero llegará a rematar con facilidad a los incautos que anden por la arena sin ellos. ¡Aguas con esos puños! Algo ha de haber hecho Seth para ganarse el pavor de los espíritus de designios porque en este parche recibe un aumento bastante bueno a su porcentaje de robo de daño. Ahora su robo de daño de ataque es el mismo si es una estrella o tres estrellas. Así que será un buen protagonista durante el juego temprano. ¡Pazamos la receta de tu éxito, Seth! Katarina es otra campeona en la lista de los que se portaron bien porque en esta versión aumenta su daño de habilidad. Ya de por sí era una unidad muy buena, pero necesitaba estar en al menos dos estrellas y con una favorable mezcla de objetos. Pero este cambio hará que ya no necesite rendirles tantos tributos a los espíritus para tener mejores posibilidades. Puede ser apoderosa independientemente de su nivel u objetos. Sus cuchillos siguen siendo muy letales. Olaf es simpático, atractivo, tiene una barba envidiable. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué está haciendo de los mejores? ¡Ay, nos habíamos percatado! ¡Ah, bueno, bueno, ya en serio! Sí nos habíamos dado cuenta. Actualmente Olaf es uno de los mejores carreando a su equipo, por lo que recibe una disminución en su daño de ataque. Es una muy pequeña disminución porque es tanto su poder que se resistió al nerf. Tendremos la mirada puesta en él para ver si requiere otro ajuste más drástico. Algunos objetos tuvieron un par de ajustes significativos. Te contamos un poco. Si tus campeones favoritos son maestros del daño por segundo, esto te interesa. El último suspiro recibe una disminución en su efecto de reducción de armadura, pero aumenta su duración. Es decir, que al aumentar el tiempo que dure el efecto, los campeones con buen daño por segundo podrán arrasar con esos temibles tanques con kilos de armaduras. Que el último suspiro no sea el tuyo. Llegó la hora de coleccionar capas de fuego sola. Porque su efecto de quemadura ya no será único. Suena como que es un cambio simple, pero en realidad es uno que puede afectar por completo tu estrategia, ya que al acumular varias capas de fuego en la misma unidad, puedes quemar con mayor poder a diferentes objetivos en la arena. Haciéndoles un espacio en tu closet, ¿eh? El momento que tanto esperábamos llegó. La gran final TFT de Signios Latinoamérica sucedió. Y aún me siguen temblando las manos de tanta emoción. Los mejores ocho jugadores de la región compitieron para ver quién era el verdadero ídolo de la convergencia. Y fueron Goat Lion de Costa Rica y Pai Ha de Perú, quienes arrasaron en la competencia. Y no solo eso, sino que obtuvieron un pase para representar a toda Latinoamérica en el mundial, donde habrá 250 mil dólares en premios y el honor de ser el mejor. Muchísimas felicidades. Ya queremos verlos competir a lo grande. Ahí lo tienen estrategas, ajustes en objetos y en algunos campeones para que renueves tu estrategia y podamos seguir disfrutando juntos de las celebraciones. Estuvo bueno, ¿no? Yo, ahorita mismo, ya estoy armando mis nuevas tarjetas. Recuerda, como siempre, revisar las notas completas del parche 11.6. Las encontrarás en la descripción de este video. Y nos vemos en la convergencia. Gracias. 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 Gracias.